La República Dominicana no sale de una, otro nuevo escándalo con el bendito tema de la marca país. Hay una jugada que no se le dio al danilismo en este esquema de poder y la escogencia de Román Jaques Liranzo como el nuevo presidente de la Junta Central Electoral. Sigue siendo noticia el bendito tema del aeropuerto. Ahora el actual director de la IDAC suspende a dos de los funcionarios que estuvieron involucrados en la aprobación para la construcción sin los estamentos técnicos de lugar del aeropuerto de Bávaro. ¿Qué es lo que se ha destapado ahora con el bendito tema este de la marca país? Señores, ustedes sabrán que recientemente el ministro de turismo, David Collado, hizo público anuncio de una especie de, digamos, de concurso para confeccionar el nuevo logo de la marca país a raíz del escándalo del tema este del plagio en el cual se vieron involucrados Becker y la marca local o la agencia local Cráneo, que es propiedad, como todos saben, del archifamoso Mike Alfonseca. Pero el nuevo tema o el nuevo elemento de discordia, de polémica no tiene que ver con una demanda, sino con que yo no sabía y de seguro que ustedes tampoco de que el concepto marca país no le pertenece a República Dominicana o más bien al Estado como tal, sino que la propiedad de derecho de autor de ese concepto de repente tan polémico le corresponde a una empresa privada. Sí, así como usted lo está escuchando. No somos los dueños o más bien el Estado Dominicano no es el dueño del concepto marca país y eso le corresponde a una empresa llamada EME Productions SRL o al menos eso dicen ellos y esa empresa ha desautorizado al ministro de turismo para que haga ese concurso y utilice el concepto marca país República Dominicana. Pero esa misma empresa que aparentemente le irá muy bien en el futuro porque tiene cenas demandas, una contra el otrora ministro de turismo Francisco Javier García. Tiene otra demanda, según dicen ellos, contra el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, el ex canciller Miguel Vargas Maldonado y también tienen otra bendita demanda contra el antiguo director del CRD, lo que hoy es pro dominicana Mauricio de León, por haber utilizado el concepto marca país sin su consentimiento durante todo este tiempo. Yo no entiendo, no me cabe en la cabeza de qué manera se da el proceso en el cual el concepto marca país termina en manos su derecho de autor como tal de una empresa privada. Simplemente no lo entiendo, pero ahí tenemos un nuevo problema, porque ahora de ser así como plantean ellos, no se podrá ejecutar o hacer absolutamente nada sin el consentimiento de esta gente. Pero si el Estado Dominicano sabía que no tenía los derechos de autor del concepto marca país, ¿por qué se permitió seguir usándolo? Si esta empresa se va a los tribunales y tiene éxito, tendremos nosotros que renunciar a un concepto tan genérico como lo sería marca país. Hay muchas preguntas en el aire, pero nos queda el mal sabor como dominicanos de saber que el Estado no puede disponer a discreción del concepto marca país. ¿O es que acaso para salirnos de esta patana tendríamos que precisamente cambiar de concepto? ¿Qué sé yo? Nació un país, no sé, por decir, por tirar una patada voladora. Ahora, lo que nos queda es la revelación de que marca país no le pertenece al Estado, al gobierno dominicano. Seguimos en pie a pesar de los ataques. La investigación está ahí. Ya me informarán en su momento las personas que están, o los especialistas que están, pues, digamos, auditando internamente el canal, la plataforma, impolíticamente correcto. Pero en lo que eso se resuelve, queremos seguir contando con que usted se suscriba y active la campanita porque tenemos que llegar a los 100,000 suscriptores. Únete a esta meta con nosotros. Apóyanos también en nuestro canal, hermano, el otro canal de Neody Santos, que es nuestra plataforma Espejo a nivel local. Y también, si eres amante de la geopolítica, puedes suscribirte a Terradar 3.0, nuestra plataforma de análisis internacionales. Y la gente, hablando de internacional, del exterior, que está en contacto con lo que pasa en República Dominicana a través de los resúmenes que hace www.controlandoelegido.com de los análisis que realizamos en esta plataforma. Elegido se escribe con J porque se refiere al barrio de Santiago. El PLD, o más bien el grupo de Danilo Medina, quiso hacer una jugada, según ellos, magistral, proponiendo, apoyando a Eddie Olivares, que es un factor que históricamente ha sido subversivo a los intereses del PLD. Pero querían hacer eso porque cuando se vio ya que era inminente el tema de Román Jaques y Liranzo, quisieron forzar el mingo. Como que, bueno, miren, proponemos a este elemento que toda la vida ha sido opuesto a los intereses del PLD. No sabiendo, Danilo, que al hacer esto sí se le daba, estaba cayendo directamente en las fauces de Hipólito Mejía. Hipólito, que podrá hacer todo lo díscolo que usted crea, pero ha demostrado que en términos de sapiencia política, por lo menos de cara a Luis Abinader y el mismo Danilo Medina, está por encima de ellos dos. Porque en el pasado proceso electoral, Hipólito, suena grotesco, pero fue una realidad, se metió a Danilo Medina y al mismo Luis por donde menos le brilla el sol. Fue el gran ganador de la contienda. Analícelo en retrospectiva todo lo que ha ganado Hipólito a este segundo, sin la necesidad de tener que exponerse siendo candidato presidencial. Danilo Medina creía que lo de Edi Olivares se podía dar. El danilismo entendía que en República Dominicana, a esas alturas, alguien le iba a comprar ese cuento. Y eso es una prueba más de que el actual espíritu de los tiempos está por encima del esquema de Danilo Medina de analizar y hacer estrategias políticas. Aparentemente, Leónel Fernández se ha oxigenado. Leónel Fernández se ha renovado. Porque en el año 2011, si usted me preguntaba a mí quién era el mejor estratega político, le iba a decir yo categóricamente Danilo Medina. Pero a este segundo, viendo todo lo que ha ocurrido en tiempo real en nuestra política, la respuesta entonces es otra. Y digo categóricamente Leónel Fernández por la milla. Porque veo a un Danilo Medina que sigue haciendo estrategias y tácticas de manera análoga. Señores, ¿quién le va a creer al PLD, a este segundo, que está apoyando a Edi Olivares de manera genuina, objetiva, para que sea un elemento imparcial, acudiendo al subterfugio de que tiene que ser imparcial porque no representa nuestros intereses y no los representa porque toda la vida ha sido opuesto a nosotros? Pero resulta que ese Edi Olivares responde o ha sido cónsono con Hipólito Mejía y que Hipólito tiene ciertos acuerdos y entendimiento con Danilo. Eso está a la vista de todos. Pero lo que el mismo Danilo no ha calculado es que si eso se le daba, Hipólito Mejía iba a ser el gran ganador. Y nada le garantizaba al PLD que ese Edi Olivares iba a actuar en función de sus intereses a futuro. Porque se supone que ese partido quiere volver al poder. Aquí el dato está en que el danilismo propició eso porque quería tener un seguro contra Leónel Fernández. Y yo le pregunto a todos ustedes, ¿puede llegar al poder un partido cuya actual cúpula, en este caso hay que decirlo exclusivamente, Danilo Medina se concentra en que un elemento adverso no llegue a la silla? Es decir, no es un asunto de que yo llego, no, 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 no. Es un asunto de que yo no quiero que fulano llegue. Bajo esa lógica usted va a hacer todo lo posible, incluso sacrificar su posibilidad de llegar usted al poder. Ese es el esquema bajo el cual a través de un problema personal de Danilo con Leónel, se ha terminado arrastrando al resto del PLD. Y yo le pregunto a los PLDistas que están ajenos a eso, si ellos entienden que realmente es justo o es justa esa ecuación. Tú tienes un problema con fulano y tú vas a hacer todo lo posible, incluso sacrificar ese partido para ponerle un pie a fulano. Pero, ¿y ese sacrificio? ¿Tenemos acaso nosotros que pagarlo porque tú no has tenido la madurez suficiente para manejar eso? La respuesta obvia es que no. A Danilo no se le dio la jugada de Eddie Olivares. Y me temo que en el futuro inmediato no se le darán otras tantas cosas. En el debate del aeropuerto de Bávaro, se está hablando de que hay un grupo que no quiere que otro le haga la competencia. Que hay un grupo que quiere que se mantenga un monopolio en Punta Cana. Y eso a simple vista podría ser un argumento seductor, valedero, de peso, pero yo que no estoy opuesto a la competencia. A mí que me encanta eso, la competencia, porque el que se beneficia con eso es el consumidor. Porque los elementos que dan los servicios o productos se ven obligados a perfeccionarse, a mejorarlo, para que sea precisamente ese consumidor el que le premie con su elección. Así que yo podría comprar ese argumento. Lo que no entiendo, lo que me hace ruido en medio de todo esto, es que tú quieres competir. Pero a la hora de introducirte al mercado, tú lo haces a través de anomalías que acortan ese proceso de que tú llegues a ese mercado. Entonces me surge inmediatamente la pregunta, tú quieres competencia, pero de entrada tú no te estás manejando de la manera más transparente. No te estás manejando de la manera, digamos, más justa, si cabe la palabra. ¿Por qué tratar de propiciar que se apruebe ese bendito aeropuerto a través de un estamento del Estado que no tiene competencias para ello en una clara usurpación de funciones? ¿Pero por qué tú no tienes, si tienes un interés de hacer un aeropuerto, ¿por qué tú no tienes definido un plano de pistas? ¿Por qué tú no tienes un estudio de viento? ¿Por qué incluso tú no tienes una empresa constituida para ello? O sea, dicen por ahí que lo que comienza mal, termina mal. Entonces, la confección de este proceso para dotar a Bávaro de un nuevo aeropuerto es mala desde sus inicios y lleva entonces a cuestionarnos incluso el nivel de responsabilidad que puede tener ese grupo económico. Porque si ni siquiera son capaces de tener legalmente una empresa constituida para esos fines como manda la ley, Y es ese detalle lo que nos lleva a preguntarnos, pero ¿y en todo lo demás cómo van a actuar? Lo harán también a la brigandina como han demostrado hasta ahora. ¿Cuál es o era la necesidad de saltarse procesos? ¿Cuál era la necesidad de hacer esto de entrada de manera ilegítima? Uno podría entender incluso a un empresario de larga data que en algún contexto se ve obligado a saltarse las normas y protocolos. Pero esa persona comenzó con un proceso transparente y legal en sus inicios. Pero no a un grupo que no bien se ha trazado la primera pista. Ya arrastra consigo en este proyecto múltiples irregularidades. Y quizás esto fue lo que llevó precisamente al nuevo director de la IDAC a sustituir momentáneamente a dos de los funcionarios involucrados en la aprobación de este aeropuerto. Pero seguirán saliendo más cosas de este tema. Porque créanme que este escándalo es tan voluminoso como el gordo de aquello. ¡Gracias!